Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo desde los estudios de nuestra amiga Amparo Hernández, directora general de este programa importante noticiero aquí Los Cabos. Soy su amigo Sergio Daniel Izquierdo y Viamonte. Como siempre, les agradezco el favor de su atención, pero además la preferencia que me brindan al seguirnos cada semana en todas y cada una de nuestras reflexiones, puntos de vista, comentarios y programas en vivo donde hacemos nuestro. Cada uno de los planteamientos o problemas que ustedes nos presentan y que tienen como único propósito de que ustedes como sociedad conozcan perfectamente cómo está actuando la autoridad y de qué forma está privilegiando el respeto a los derechos de ustedes, sus garantías. Y el día de hoy me honra con su presencia mi gran amiga Jessica Olsen, a quien le reconozco y le aprecio mucho que haya aceptado esta invitación porque hace algunos días se han estado manejando en las redes sociales con mucha insistencia la situación que prevalece con relación a un desarrollo condominial que pretenden construir en la parte que se conoce como Gringo Hill, que es una colonia, un fraccionamiento que tiene muchos años habitado por personas y residentes de Estados Unidos, Canadá y México que adoptaron este lugar San José del Cabo para vivir y son muchas personas que tienen una gran antigüedad en ese inmueble. Yo te agradezco Jessica que me estés acompañando de nueva cuenta, muchas gracias, bienvenida, este es tu programa. Háblame un poco sobre todo de la situación que prevalece y también coméntale a toda esta gente valiosa que va a tener la oportunidad de escucharte porque sin lugar a dudas así como está tu situación es muy probable que existan un sinnúmero de problemas que tiene la sociedad y que la autoridad simple y sencillamente por indiferencia o desinterés no le prestan la debida atención a las cosas. Háblanos de este problema por favor Jessica. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, pues había un poquito de los antecedentes, pues mi familia por parte de mi papá, mi mamá llegaron aquí en los años 70, se enamoraron aquí de Los Cabos de San José y junto con unos amigos, pues en el 78, pues se hicieron pues propietarios de un pedacito de tierra en Costa Azul, en el que es Bimapal, se lo compraron a Carlos Manuel González de Seña, cariñosamente, me la recuerdo a Carlos. Siempre la compra fue sobre 2.400 metros, desde 1978 y en aquel entonces don Carlos se manifiesta en la escritura de que él reconocía que había mayor exención de propiedad, de esa propiedad, pero había una fracción que no estaba a la venta, que jamás se salió a la venta por ser un área, pues de riesgo, de deslaves, cuando se hizo la carretera hubo un deslave, entonces él dijo, no, no voy a poner en riesgo a ninguna familia, esa área no se va a vender, va a ser un área común, un área verde para el uso de los vecinos que compren las propiedades, pero esa área nunca se va a vender. Es decir, perdón que te interrumpa, esa superficie en el espíritu del legítimo propietario que en su momento fue don Carlos Manuel González era intocable para no construir absolutamente nada y dejarlo como exclusivamente un área verde. Así es, así es. Entonces, en 1983 se hace la subdivisión de esos 2.400 metros. Mi papá, mediante una medida de la familia, se hace la compra de 1.136 metros, eso siendo el otro 2. En 1995 se hace la compra de 1.136 metros, o sea, hace una donación, pues a mi hermano. Correcto. Siempre 1.136 metros y don Carlos siempre, pues puntualizando de que el área que estaba entre las propiedades era área verde y que se había abonado al Ayuntamiento de los Cabos. Al Ayuntamiento de los Cabos. Al Ayuntamiento de los Cabos. Bueno, pues, que nos vamos enterando de que había hecho una aclaratoria de medidas y colindancias y se acudicó un poco más de 500 metros. ¿En qué año fue esto, Jessica? Eso fue en 1998. 98. Sí, no hubo notificación a... A los colindantes. A los colindantes, ni al mismo propietario. Muy bien. Entonces, pues sí, se protocolizó. El ataque de la aclaratoria de medidas, mediante un design de topográfico, lo efectúan, pues, en Catastro. Sin embargo, el topográfico que realiza este trabajo, pues, niega que él lo haya firmado. No aparece su firma en ese documento. Bueno, en 1999 se hace un informe del Ayuntamiento sobre lo que está sucediendo con esa agradación que hizo el señor Don Carlos. Y en 1999 se expide un oficio con parte del Director General de Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Ecología, el Ingeniero Oscar Fuentes. Y lo firma también el Director de Asentamientos Humanos, el Ingeniero José Dio Lumbreras. Y ellos giran instrucciones para que se lleve a cabo la donación al municipio. Y a partir de ahí, pues, con este documento. Correcto. Con este documento. Pepe, a ver si pudiéramos poner el documento en la pantalla para que lo puedan ver, si se puede ver. Y si me permites, Jessica, le voy a dar lectura. Este es un documento que se expidió el 27 de mayo de 1999. Y en ese entonces, como síndico del Ayuntamiento de Los Cabos, el Ingeniero Gabriel Larrea Santana, le comunicaron lo siguiente. Por medio del presente hacemos de su conocimiento en relación a una fracción de terreno localizada en el fraccionamiento de Salate Gringo Gil Costa Azul, la cual se encuentra invadida por el propietario del lote, el señor Walker Monroy. Dicha fracción en todo momento estuvo considerada como reserva natural por parte del propietario, señor Carlos Manuel González, quien no tuvo la oportunidad de hacer la donación formal. En relación a lo anterior, se anexa el presente testimonio signado por parte de los propietarios de los lotes colindantes, acta aclaratoria de medidas y colindancias del señor Walker Monroy, apoderado de la señora María Dolores Langarica Aparedes, además certificado y plano de deslinde catastral elaborado el 8 de octubre de 1998 por la dirección de Catastro Municipal, en base a la cual se desprende una serie de irregularidades, por lo que se puede considerar la mencionada fracción como reserva natural y por lo tanto como un área de donación, ya que el perito topógrafo, quien aparece como ejecutor de los trabajos de deslinde catastral, niega haber realizado dichos trabajos, como podrá observarse en el documento expedido. Por lo que esta dirección a mi cargo le solicita sean analizados los documentos bajo términos judiciales, a fin de que sea anulada la adjudicación de dicha fracción. Y finalizan, cabe aclarar que es interés del propietario original, esta parte es muy importante que ustedes como sociedad lo puedan captar de este documento, porque los funcionarios que en ese momento firmaron y le notificaron al síndico municipal lo que estaba ocurriendo en ese predio, manifestaron que era interés del propietario original, señor Carlos Manuel González, el que esta fracción de terreno pasara a ser propiedad del municipio y que sea abocada a realizar los trámites correspondientes y además con intervención del Pleno del Cabildo y ordenado a inscribirse en el Registro Público de la Propiedad como terreno municipal. Firman, aparecen unas firmas de Oscar Puentes Pichardo en su carácter director general de Asentamientos Humanos, Obras Públicas y del ingeniero Eusebio Lumbreras actuando en su carácter de director de Asentamientos Humanos. Esto es un documento que en copia lo estoy leyendo obviamente, pero fue un documento oficial que se hizo del conocimiento a las autoridades y sin embargo, como siempre ocurre, la indiferencia, el desinterés de quienes tienen la obligación de garantizar, luchar y velar por defender y proteger los intereses de la ciudadanía, que en este caso era una manifestación unilateral del propietario para respetar que esa parte, esa área verde fuera donada al ayuntamiento. Yo hago un atento llamado aquí a la presidenta municipal, si me escuchas, Armida Castro y también, ¿por qué no?, a quien integra la Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Tabita Rodríguez, la arquitecta, y al resto de los regidores que si tienen interés en ver este asunto con profundidad, se sienten con todas las partes, pero sobre todo ustedes como representantes del ayuntamiento, vean qué seguimiento se le puede dar a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos para efectos de poder legitimar lo que en su momento, desde 1999, fue una expresión de un propietario donarle al ayuntamiento esa superficie y que ahorita tenemos aquí a la señora Jessica Olsen representando los intereses de su familia y de un grupo de personas que viven en Gringo Gil, que están siendo víctimas de decisiones irresponsables, de decisiones indiferentes que están generando este perjuicio a todas estas familias que lo único que buscan es que se respete la propiedad privada. Un llamado a la presidenta municipal, a todas las autoridades involucradas y a quienes tengan la facultad y competencia para conocer y buscar una solución que sea tanto para el ayuntamiento favorable a sus intereses como para los intereses particulares. Continuamos, Jessica. Bueno, hago paréntesis de que localicé al ingeniero Oscar Fuentes. Correcto. Y me reconoce el documento, me reconoce su firma y localicé al topógrafo que supuestamente realizó el deslímer y nos dice que no, que él no firmó un documento, efectivamente no está su firma. Pues en el 99 le dicen a mi papá y al vecino que con este documento ya no tiene nada que preocuparse, ya queda resuelto y queda como área de donación. ¿Con eso fue suficiente para que tu papá creyera en la buena voluntad de quienes eran funcionarios y le manifestaron que no tenían que hacer absolutamente nada ustedes? Porque con ese documento la propiedad queda garantizada a favor del ayuntamiento como un área verde. Sí, entonces pues ya nos adelantamos en el 2015 y el señor Buckham Monroe pues hace un pedicomiso y pues mete toda la propiedad y ya 2019 pues se vendió la propiedad a una empresa mexicana la cual están desarrollando ahorita, se supone que es unos condominios, 10 condominios. Esa es otra preocupación por el cerro, pues es un cerro accidentado, es un cerro que para los que ya tenemos toda la vida viviendo aquí, sabemos cómo es pasar un huracán pues ahí en Costa Azul, ahí en las casas arriba del Mirador, entonces sabemos la peligrosidad, conocemos el motivo por el que pusiéramos gaviones de piedra sobre la carretera federal porque no es un área estándar, entonces esa es otra preocupación que tenemos por ese desarrollo que se está haciendo, pero finalmente pues el interés en este momento es que se respete ese documento y que se dé la residencia. Has hecho diferentes gestiones, me comentabas antes de que entráramos al aire, Jessica, ¿ha sentido que por parte de los funcionarios, regidores y la presidenta municipal existe el interés de buscar la mejor solución a este problema tan importante, Jessica? No siento que se haya dado la importancia que se debería de tomar, la verdad siento que hay muchas omisiones, hay muchísimas omisiones, pues aquí se está el claro efecto desde mi nacimiento. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle a la presidenta municipal, a los regidores y a los funcionarios que son competentes para conocer? Han pasado muchos años, Jessica, te soy honesto, sin embargo esta es una situación que cae en la responsabilidad del ayuntamiento porque primeramente era el ayuntamiento quien tenía que haber resuelto esa área de donación y obviamente privilegiar el anhelo del señor González para beneficio de todos ustedes. Ahorita sorprenden a toda esta comunidad de que esta parte ya está incorporada a un bien inmueble que forma parte de una empresa que es la que está desarrollando esos condominios, ¿no es así? Sí, es así, así que la realidad es que la empresa no tiene ningún interés ni ninguna intención de negociar algo armónico, tal vez modifique su proyecto o ver la manera en que se pueda vivir armónicamente. La realidad es que lo que les interesa es comprar y comercializar y pues no respetar la realidad. Es una, nosotros los familia que serán más de 40 años ahí, mis hermanos pues nacieron en esta casa, entonces es muy triste que sucede eso, pues a una familia careña. Y aparte yo coincido contigo cuando me decías que tú eres una gran impulsora y reconoces mucho de que el destino de los cabos se desarrolla armónicamente, bienvenida a la inversión, pero siempre que se respeten los derechos y la propiedad y que se respete a la comunidad y a la sociedad, ¿no? Sí, pues obviamente pues no sería una tarea de conocer lo que es la comunidad de ahí del Cerro de Costa Azul, que se conoce ahí cariñosamente como Real Health, pues no sería una tarea de conocer a los decímodos, de ver la manera de la convivencia, una convivencia sana, o sea realmente una familia, somos una familia y pues no sería una tarea de conocernos ni de platicar, o sea ni de decirnos, oye, va a haber un desarrollo, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? O sea, no, no. Jessica, ¿qué le pedirías tú a la presidenta municipal, a los regidores y a los funcionarios en el justo derecho que a ti te corresponde como ciudadana y donde tú percibes y sientes que esto está mal? Pues que tomen importancia pues a una instrucción oficial, que le tomen la importancia que se debe y pues que se honra en valor de la palabra y pues en deseo de los buenos. ¿Algo más que quisieras agregar, Jessica, este es tu programa? Pues pedir a las autoridades, pues el apoyo, darle gracias a la comunidad, pues a la familia, ahí de Costa Azul, de Greenville Health, y pues aquí de todo el pueblo de los cabos, por el apoyo que nos han estado brindando, pues es un apoyo moral, pero no deja de ser un apoyo, pero pedirle a las autoridades que se haga lo correcto. Esperemos que así sea. Nos acompañó en el programa Jessica Olsen, propietaria y residente de un bien inmueble en Gringo Hill, una ciudadana que está preocupada y ocupada para que se pueda resolverse de la mejor forma este problema que viene desde hace muchos años y en donde está apostando como muchos de los que vivimos aquí y somos parte de esta comunidad de que las autoridades que son quienes nosotros elegimos vean con interés y con sentido de responsabilidad todos estos problemas que vienen acarreándose de años y que no sería justo que se lavaran las manos y dijeran lo que no fue en mi administración es algo que no me compete. Un mensaje para la presidenta municipal, respetuosamente a los regidores y sobre todo a los funcionarios de las dependencias que tengan competencia y puedan atender y escuchar a Jessica Olsen y a muchos ciudadanos que me supongo yo que ante la diversidad de problemas que estamos viviendo diariamente requieren de gente seria y comprometida en el gobierno. Soy su amigo Sergio Daniel Izquierdo y Amonte, me despido de ustedes con mi frase no hay por qué callar más cuando tú sientas que aquellos a los que tú elegiste para que te representaran con dignidad y honestidad te han fallado. No se te olvide que unidos somos más y más fuertes. Hasta la próxima. Muchas gracias Jessica. Que Dios te bendiga y todo el éxito del mundo. Gracias. Seguimos.